Nos faltaría sellar lo que serían los encuentros, esto hay distintas alturas, en este caso utilizaríamos esta no es la de 18, pero utilizaríamos la de 25, la lámina, aunque nosotros la maltratemos no va a sufrir, es muy maleable, entonces colocaríamos lo que sería el encuentro, también con perdicol tanto en el paramento vertical como en el soporte, junta de hidratación perimetral, colocamos cemento cola, dejamos el dedo y quitamos la excelente, ¿por qué? Pues si colocamos una junta de hidratación y no evitamos el exceso de cemento cola en la parte o en la cámara de la junta de movimiento, la junta no trabajará, es como si no hubiésemos puesto nada, colocamos la junta y alto seguidor la cerámina, esto es un sistema de implementación, da igual que el soporte sea un reforzador de mortero, hay que ser un antiguo recupimiento, existen piezas, esta no es la de terraza, esta es la de un plato de ducha, pero bueno, existen piezas para reforzar las uniones, presoldadas, no tienen ninguna aquí, para piezas de esquina exterior e interior. Si existe algún encuentro con un material metálico, tenemos la masilla británica Kerdifix, este Kerdifix fragua debajo del agua, entonces en condiciones extremas y desfavorables continúa fraguando. Lo que vamos a hacer es pegar la lámina a un material metálico, por ejemplo en tema de piscinas, lo utilizamos para la pegada de lo que son los focos, los esquives y todo. Un plato de ducha totalmente internacionalizado. Lo mismo existe para paneles, dependiente para platos de ducha con canaletas lineales. Canaletas lineales que la característica que tienen es, tenemos el soporte de polistileno, por lo cual cemento cola lo pegamos al soporte, tenemos el desagüe con el sifón, el babero ya presoldado para que no haya ningún tipo de fuga, y lo único que haríamos es poner la fruta tónica, como hemos dicho que no utilizan adhesivo, pegaríamos la salida. Viene con su escubilla para limpiar, en caso de que sea necesario, viene con sus piezas para reforzar los rincones, y lo último que colocaríamos, ya cuando vayamos a colocar el recubrimento cerámico, sería la rejilla. Las rejillas hay metálicas, las hay perforadas, las hay con marco, las hay simplemente con un soporte que permite el pegado de la cerámica, con lo cual queda totalmente oculto la rejilla, es una refía oculta.